Fue algo realmente muy emocionante porque era algo que esperábamos todas, ¿no? Y que ya lo vimos, que ya lo vivimos, que se hizo realidad. Es algo muy, muy emocionante realmente. Claro, bueno, yo estaba de hecho en mi escuela con mi mamá y nos empezaron a llegar muchas notificaciones de que mucha gente nos estaba etiquetando para ver que, que se confirmó lo de la liga. Y claro, hablé con mi familia y todo, y todos opinando a qué equipo irme y todo, pero ya, al final, pues me quedé con Tigres. Bueno, ellos se comunicaron conmigo y ya yo estuve tratando con ellos cierto tiempo y viendo qué equipo era el que querían formar y pues al final me quedé con Tigres, ¿no? El mejor equipo. Empecé a los seis años. Yo era la que insistía siempre en jugar porque mis papás no querían. Al principio, o sea, era que no, eso es para niños y todo eso, pero al final me dejaron y pensaron que me iba a salir rápido, ¿no? Pero bueno, ahorita acá seguimos y, bueno, todo, prácticamente todos mis estudios los he llevado con el fútbol de la mano. Claro, pues toda la gente ya sabe, todo el país sabe cómo somos los aficionados de Monterrey y es algo realmente que se juega a muerte, ¿no? Sabemos lo que se está jugando, que es el orgullo del Estado, pero es algo muy, muy padre. Ahorita estoy en, bueno, acabo de pasar a tercer semestre de la carrera de médico cirujano dentista en la UEM. La verdad que la disciplina que me ha formado y he tenido en este deporte me ha ayudado mucho en mi vida porque me ha ayudado como a poner, de que a organizar bien mis planes, mis proyectos y a tener bien organizado todo para crecer como persona y como futbolista. Bueno, primero que nada en el académico, terminar mi carrera y si Dios quiere y me permite, pues una maestría o algo, una especialidad y en lo futbolístico, bueno, ser campeona de la liga, ¿no? Y ver si se puede dar algo más. Bueno, la verdad es que es muy relajado con nosotras, pero cuando sí tiene que regañarnos, sí se mete en eso. Pero es algo muy padre tener a gente de esa experiencia a nuestro lado, que nos puede, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, para identificar cómo llegar al área, o sea, que como que les puede afectar más a los defensas y así, y es algo muy, muy padre que nos deja. Que sigan apostando, ¿no?, por el fútbol femenil principalmente y que confíen en nosotras, que nos den la oportunidad para poder también crecer como los hombres, que se pueda emparejar un poco más la liga, que será futuro, pero que nos apoyen, que nos sigan dando esa confianza que nos han dado y ese apoyo que realmente se los agradecemos. Gracias.